Este es el informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches. Una deuda de algo más de 239 mil dólares se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para un conocido aparta hotel asentado en el municipio turístico de Las Terrenas, valorado en por lo menos 15 millones de dólares. Una de las llamadas notificaciones en el aire aparentemente dio pie a que el inmueble fuera puesto en pública subasta de manera irregular. Sus propietarios ahora buscan que la Cámara Civil Comercial y de Trabajo de Samaná, que llevó a cabo el proceso, lo revoque y declare nulo para no perder este negocio familiar que es la única herencia que les queda de su padre. Caroline y César Reviglio aún recuerdan vívidamente el inicio de la construcción del Don César, aparta hotel que lleva su nombre el mayor de los hijos varones. Para 2005, ella tenía 19 años. Su hermano era apenas un niño de nueve. Son dos de siete hermanos. Ubicado frente al mar en Las Terrenas, el inmueble cuenta con 118 apartamentos dentro de un complejo de 15 mil metros cuadrados rodeado de jardines, piscina y otras amenidades e incluso ha servido de sede para campamentos cinematográficos de Adocine. Sin embargo, el silencio y la falta de operaciones ahora arropan las instalaciones como resultado de un conflicto que les está a punto de arrebatar esta propiedad herencia de su progenitor, un conflicto que data desde hace 15 años. Contratamos a una empresa de construcción que se llama Edificación Ignacio Gómez y de aquí firmamos un contrato de construcción con esa persona. Nacida en Francia, pero residente en el país desde hace unos 20 años, dirige la empresa comercial Tomillo, propietaria del complejo. Después de un tiempo, al 80% más o menos de la construcción del residencial, nos dimos cuenta que no estaba cumpliendo con algunas partes del contrato y decidimos entonces romper el contrato y dejar de trabajar con esa empresa de construcción. Nunca imaginó que aquella decisión del año 2007 todavía estaría ventilándose en la justicia. Aquí inició entonces un proceso judicial por haber roto el contrato y empezamos entonces en los tribunales demandado por parte de la compañía de construcción y nosotros demandándolo también por no haber cumplido con el contrato de construcción. El caso ha recorrido varios tribunales. En enero de 2010, la primera Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte acogió parcialmente la demanda de edificaciones Ignacio Gómez y en consecuencia, condenó a Comercial Tomillo a realizar tres pagos, iniciando con uno de más de 223.700 dólares, suma principal adeudada como pago atrasado por la cimentación de la obra. Ellos no están demandando por haber roto el contrato de construcción y no haber ido hasta el final del contrato que hemos firmado con la compañía. La sentencia también establecía el pago correspondiente al 5% de las retenciones por concepto de garantía, ascendiente a más de 317.000 dólares, y al pago de los trabajos adicionales y modificaciones realizadas en la construcción por 774.720 dólares. Entonces, nosotros los demandamos por algún mal hecho que estaban hechos en el contrato. No correspondía lo que habíamos firmado con lo que había hecho, algunos materiales que había usado, alguna manera de construcción que no podíamos recibir porque no era lo por cual habíamos firmado. Ambas partes atacaron la citada sentencia, llevando el proceso ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís. Dicho tribunal, en noviembre de 2010, revocó la parte del dictamen correspondiente a dos pagos, los de 223 y 774.000. La sentencia también modificó el monto de 317.000 y en vez condenaba a Comercial Tomillo a pagar poco menos de 159.000 dólares. No conforme con el resultado, la empresa a la que le adeudaban recurrió ante la Suprema Corte de Justicia que a su vez en noviembre de 2011 envió el caso a la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación, pero esta vez del Departamento Judicial de Santiago, que solo dejó el monto de los 223.000 dólares, o sea, el pago atrasado por la cimentación de la obra adeudado a la constructora. Poco después, el caso nuevamente regresó al alto tribunal. La Suprema Corte de Justicia mediante sentencia de las salas reunidas determinó rechazar el último recurso de casación interpuesto por Edificaciones Ignacio Gómez haciendo firme una sentencia de 2013, que es la número 27, y en esta se reconocía un crédito a construcciones o edificaciones Ignacio Gómez. Es decir, la Suprema ratificó con sentencia definitiva que Comercial Tomillo tendría que pagar a Edificaciones Ignacio Gómez 223.722 dólares. Con esta sentencia, esta empresa constructora inscribió una hipoteca judicial definitiva en 93 unidades más o menos que estaban a nombre de Comercial Tomillo e inició un procedimiento de embargo inmobiliario en el año 2016. Esto lo hicieron en la provincia de Samaná, donde está ubicado el inmueble. De su lado, los propietarios del aparta hotel no se quedaron con los brazos cruzados y regresaron a los tribunales en Santiago para reconocer el monto de los daños y prejuicios en su contra que ya la primera sentencia de 2010 les había dado el derecho para hacerlo. Nosotros lo demandamos y en 2018 en el tribunal de Santiago él fue condenado a pagarnos 237 mil dólares. Entonces, al deber casi el mismo monto que nosotros les debíamos esa deuda se compensó y se aliquidó esa deuda ya no existe después de ese año. La segunda sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago dijo en su sentencia compensa entre las empresas comercial Tomillo y Edificaciones Ignacio Gómez la suma de 223 mil 722 dólares de conformidad en lo establecido en la sentencia de 2013 de esta corte. Esto es en palabras más simples que el crédito que utilizó Edificaciones Ignacio Gómez para fomentar las hipotecas sobre los inmuebles de Comercial Tomillo se extinguió por compensación judicial es decir una sentencia dijo que ya ese crédito no existía más. En breve la notificación de la pública subasta con que pruebas dicen contar para demostrar su irregularidad. ¿A dónde se encontraba la persona que según documentos habría recibido dicha notificación? Ya regresamos. Este es El Informe con Alicia Ortega lo vivido en cada rincón del don César les mantiene viva la memoria de su padre que con gran esfuerzo dicen invirtió los ahorros de toda una vida soñando con lo que calificaba como un pequeño paraíso que serviría de herencia para sus hijos cuando él partiera de este mundo pero ni el largo recorrido por la justicia ni una sentencia que extinguió lo adeudado pudo impedir que el inmueble se les esfumara de sus manos. Edificaciones Ignacio Gómez a través de sus abogados continuó un procedimiento sin causa es decir sin crédito que pudiera cobrar hasta el punto donde mediante al decir nuestro a través de algunas maniobras logró culminar la venta en pública subasta sin finalmente informar a la parte perseguida nuestro cliente y llevar a la venta en pública subasta de todos estos apartamentos que su valor en el mercado rebasa los entendemos 15 millones de dólares por un monto de 239 mil dólares es decir puso a la venta por un valor de menos de alrededor de un 1% de su valor real una propiedad aún cuando el crédito que perseguía ya estaba extinguido por sentencia judicial la cámara la cámara civil comercial y de trabajo del juzgado de primera instancia del distrito judicial de samaná mediante sentencia declaró adjudicataria del proceso de embargo inmobiliario a la licitadora cristel jocelyn schmidt por 240 mil dólares diciendo que es el monto global de la primera puja del inmueble cuya descripción es la que está en el pliego de condiciones cristel inicia entra en este proceso de vente en pública subasta justamente un día antes de la audiencia en la que se vendieron los inmuebles en pública subasta es decir el 28 de junio del año 2022 ella se inscribe como licitadora contrata mis servicios y entonces que se había enterado de que se iban a subastar estos inmuebles a través del periódico y a través del mismo tribunal porque estaba estuvo en una audiencia de otro caso que tiene antes de eso y constató que ciertamente se iban a vender esos inmuebles Jordano Abreu es abogado de la adjudicataria de las propiedades del don César cristel que es una una empresaria del área inmobiliaria aquí en las terrenas ciudadana belga que tiene muchas inversiones acá se interesó porque ciertamente era una subasta que podía rendir buenos frutos en el mercado inmobiliario dicha venta en subasta pública ocurrió a pesar de la sentencia de la segunda sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago que compensaba entre las empresas Comercial Tomillo y Edificaciones Ignacio Gómez la suma de 223 mil 722 dólares y esto era conocido por esta persecutora por la edificación de Ignacio Gómez y sus abogados puesto que esta sentencia incluso ha sido cuestionada por ellos por instancias judiciales por ante la Suprema Corte de Justicia es decir que no podían alegar ignorancia de que su crédito estaba extinguido y de que no podían continuar un procedimiento ejecutorio en estas condiciones en 2018 cuando la deuda fue compensada la compañía Ignacio Gómez siguió entonces atacándonos de manera abusiva y hasta el día de hoy que se ha organizado una venta en subasta en una deuda que ni siquiera al día de hoy está vigente esa deuda fue extinguida en el 2018 y no entendemos como esa persona pudo organizar esa venta en subasta en Samana hace dos meses de la totalidad de los apartamentos el que si alega desconocimiento ante las posibles irregularidades es el abogado del adquiriente entonces se inscribe y el 29 de junio que fue la fecha en la que se vendieron los inmuebles en el tribunal es que inicia la participación de Cristel en este proceso que quiero decir con esto que Cristel no tiene que ver ni tiene conocimiento en lo absoluto de nada de lo que ocurrió antes de la venta en pública subasta sino que ella se inscribe como licitadora y el día de la venta entonces participa en la subasta los afectados buscan revertir la sentencia de venta en pública subasta regresando a los tribunales con pruebas de lo que dicen son irregularidades en el proceso en este momento se conocen por ante el tribunal de Samaná así como ante la corte de apelación de San Francisco de Macorís procesos destinados a destruir esta sentencia el 24 de mayo fuimos supuestamente notificados como propietarios que iba a haber una venta en subasta en Samaná el día 29 de junio esa notificación nunca ha llegado a nosotros como evidencia de que nunca fueron notificados presentan un video de una conversación con el alguacil Elisandro Esteves Maldonado yo recuerdo haber notificado una persona yo no he notificado aquí en seguridad no dice Vanessa la secretaria y está ella estaba ella no primeramente porque la persona que dicen haber notificado no estaba presente ese día entonces fue imposible que esa persona recibió esa notificación El acto de alguacil de notificación de sentencia y llamamiento a audiencia de adjudicación dice que el 24 de mayo de este año Esteves Maldonado se trasladó a la calle Caamaño residencia Don César y que allí habló con Vanessa Morla quien habría dicho era secretaria el documento está firmado y debidamente sellado el problema es que desde el lunes 23 de mayo Morla había sido ingresada a sala en el hospital municipal Pablo Antonio Paulino de las Terrenas por deshidratación moderada síndrome febril agudo y evacuación diarreica según este certificado médico igualmente dos empleados del complejo presentaron declaraciones juradas en las cuales dijeron que Vanessa no se presentó a laborar a la entidad del 24 de mayo como habitualmente lo hace por encontrarse aquejada de salud segundo por lógica sencillamente porque quien va a poner 92 apartamentos en venta y no ir ni siquiera a esa audiencia ni contestarla teníamos un mes con pruebas que nosotros teníamos esa deuda compensada y no hemos actuado eso es una prueba una evidencia que nosotros no estuvimos informados de esa venta en subasta entonces tenemos pruebas de esto tenemos registro de que la persona que dice haber notificado estaba interna ese día tenemos sus análisis y todo lo de los doctores esta persona no podía materialmente haber recibido lo que acusa la falsedad de ese acto judicial de ese acto de algo así la cual se está presentando próximamente en la fiscalía en la procuraduría fiscal de Samaná para su persecución criminal porque evidentemente ha sido y ha dado pie a la expropiación irregular de bienes que superan en prácticamente un superan en valor más de 100 veces el valor perseguido nominalmente y que había sido extinguido dos años dos años no cuatro años antes de lograrse la venta en pública subasta no estaba enterado de que habían dicho que había sido irregular la notificación bueno y lo que le puedo decir desde el punto de vista de mi representada que es Cristel es que esa no es una responsabilidad de la adjudicataria hay un tribunal que es el árbitro el colador que se encarga de administrar y manejar el procedimiento de embargo inmobiliario y la venta en pública subasta ese tribunal está obligado por ley a verificar que cuando se vaya a conocer cualesquiera de los procesos establecidos en la norma para un embargo todas las partes involucradas en el mismo queden adecuadamente convocadas eso es derecho de defensa eso es tutela judicial efectiva eso es debido proceso de ley la constitución la constitución dominicana consagra el derecho a ser juzgado conforme a las garantías del debido proceso e incluye poder defenderse y contradecir la pretensión del adversario para ello es indispensable que el accionado sea citado a falta de lo cual los derechos de defensa y contradicción no pudieran ejercerse de ahí que todo acto de citación que no se tramite conforme a la ley la decisión que intervenga será nula sanción que proclama el artículo 6 de la carta magna que dice son nulos en pleno derecho toda ley decreto resolución reglamento o acto contrarios a esta constitución el tribunal constitucional en múltiples sentencias ha reiterado que no procede que se instruya un proceso sin que a la parte accionada se le haya citado válidamente y por tanto a la que se le haya negado la oportunidad de defenderse es nulo no puedo yo creer que ningún tribunal vaya a conocer una venta sin verificar a ciencia cierta que la parte embargada en este caso no fue legalmente convocada eso es un tema que le corresponde al tribunal y Cristel que es mi representada no tiene ningún tipo de responsabilidad con respecto a esa notificación de hecho de hecho de hecho ni siquiera tiene la obligación y la facultad de hacer la notificación en el caso de que se le ocurra no la tiene porque quien está persiguiendo el embargo y quien ha convocado la venta es el persiguiente el embargante en este caso Edificaciones Ignacio Gómez Otro detalle a todas luces irregular cuatro sentencias incidentales sobre el embargo inmobiliario procesos incoados por Comercial Tomillo fueron fallados el 28 de junio un día antes de la venta y no fueron notificadas sino más de un mes después de haber pasado la pública subasta Hoy lo que estamos pidiendo nosotros es tener una justicia justa que alguien vea que está muchas irregularidades y que entonces suspenda esa venta el tiempo de nosotros demostrar que esa venta es nula Edificaciones Ignacio Gómez a través de su abogado el señor Samuel Wilmore nos dijo que era muy prematuro para dar una entrevista porque el caso tiene más de 10 procesos abiertos en diversos tribunales Otro punto a destacar es que este caso ha tenido una salida en un tribunal distinto al establecido en el contrato para dirimir las diferencias desde el primer momento las partes habían acordado que sus conflictos se ventilarían en los tribunales de San Francisco de Macorís sin embargo la venta en pública subasta se llevó a cabo en Samaná lo que levanta la sospecha de más irregularidades cuando regresemos las secuelas de la pandemia la ansiedad la depresión y la falta de conciliación del sueño ¿cuánto han aumentado? Continúe con el informe de los tribunales de los tribunales